Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de récords mundiales en League of Legends Me está encantando esta serie y la verdad que estamos ante un récord que no se ha conseguido de manera extraña Pero sigue pegando una troleada que flipas Ya lo habéis visto en el título, pero estoy hablando del récord mundial de wards colocados en una partida en ranked en el mundo Chavales, bienvenidos a la partida donde este cartus llamado Game Suya del servidor de Turquía va a conseguir poner nada más y nada menos que 3200 wards Y vosotros diréis, ¿cómo lo consigue? Es un cartus support que tiene, que se ha comprado el típico ítem de support y se va a ir a la línea No va a pasar nada extraño, ¿vale? De hecho, va a tener algunas muertes y demás, va a jugar bien De hecho, creo que hasta ganan la partida Atención, porque aquí vemos cómo se va a la línea, tranquilito, tranquilito, no pasa nada, ¿eh? No pasa ni media Aquí vemos que va muy bien, de hecho, se ha hecho su tercera kill, va 3-2 No tiene mana, eso sí, pero bueno, su misión en esta partida no es jugar, ni es ganar, ni nada Su misión en esta partida es colocar wards Y bueno, este cartus ya ha conseguido El ítero gradeado, así que se va directamente a base para poner wards Se va a tirar lo que queda de partida poniendo wards No es ninguna broma, no os estoy engañando, mírate esto, ¿eh? Miras esto Y se va a llevar alguna kill con la ulti, ¿vale? Porque es level 6 Y todo el rato poniendo wards, poniendo wards Todo el rato poniendo wards Le voy a dar a la cámara rápida para que veáis Ward, 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 ward Pero es que lo peor es que el equipo rojo va a ganar Y va 6-2, 6-2-14 Simplemente tirando ultimates Pero este colgado, ¿de dónde ha salido, tío? ¿Un turco? ¿Cuándo se levanta un turco un día y dice Voy a poner tres mil y pico wards Y además gano la partida jugando desde base Oye, es que esto me recuerda al kartus keibohar Al vídeo de kartus en dos minutos Esto es literal, ¿eh? Al final el equipo rojo va a ganar la partida Y kartus poniendo wards a toda hostia Yo, chavales, creo que ya lo he visto todo Si te ha molado este nuevo récord mundial Si piensas que alguien en algún momento lo podrá superar Simplemente tiene que estar totalmente loco Y además ganando la partida Pon un comentario aquí Coméntalo a ver si piensas que sí y piensas que no Deja un pedazo de like, una suscripción Y nos vemos en el siguiente vídeo de récords mundiales Me encanta esta serie Chao, chao Adiós Y ahora es cuando se acaba el vídeo